¡Buen día! Muy especial para nosotros aquí en Fiestón Colombiano, estamos celebrando nuestro segundo aniversario y nos enorgullece muchísimo de que hemos llegado a esto, porque no teníamos ni idea cuando iniciamos este proyecto hace dos años, de que bueno, ya tendríamos más de 100 programas, hemos tenido muchísimos invitados de lujo, tal como lo tenemos en el día de hoy. Y bueno, nosotros estamos muy agradecidos con todos ustedes, nuestros oyentes, nuestros seguidores aquí a través de Pangea FM por hacer una realidad de este proyecto, por seguir apoyando no solo el programa, sino también nuestros artistas, nuestros músicos, nuestra tradición, nuestro folclor, todo eso y también presentárselo a todo el resto de los latinoamericanos que nos escuchan. Obviamente ustedes saben que Pangea FM se escucha a través de todo el mundo, gracias a que es una emisora online y eso permite de que nuestro programa se transmita y se escuche alrededor de todo el mundo. Así que todos esos colombianos que están en Europa, en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica, este es el lugar donde ellos pueden encontrar todo lo que ellos recuerdan y todo lo que es de ellos, su folclor, tradición y música. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos aquí y hemos estado haciendo aquí en Fiestón Colombiano por dos años, es darle el espacio a estos músicos, a estos artistas, agrupaciones, los de ayer, los actuales, los nuevos. Este pequeño espacio para dar a conocer lo que es nuestra música aquí en Fiestón Colombiano. Nuevamente estoy muy agradecido con todos ustedes y les hago una recomendación. Si ustedes quieren saber un poco más sobre cómo empezó este proyecto, cómo se inició, cuáles fueron los problemas que tuvimos al inicio, porque tú sabes que no todo proyecto es fácil, les recomiendo que vayan a Spotify y escuchen el programa de nuestro primer aniversario del año pasado, donde me enfoco es en hablar y explicar bastante sobre cómo se realizó Fiestón Colombiano. Así que los invito a Spotify, busquen el programa del primer aniversario. Y bueno, antes de empezar con nuestros invitados en el día de hoy, un amigo del programa Osvaldo Solano, conocido como el Pato Solano de Soul Music Records, los invita al concierto virtual de Peyo Zabaleta y Goyo Oviedo mañana 8 de agosto a partir de las 8 y media de la noche. Para tener acceso a este concierto virtual, tienen que registrarse a la página web de Passline.com y busquen el evento de Peyo Zabaleta. Apoyen a nuestro vallenato en este concierto virtual de dos generaciones, un mismo folclor, un solo corazón. Peyo Zabaleta y Goyo Oviedo mañana a las 8 y media de la noche. Nuevamente en la página web para registrarse es Passline.com y ahí buscan el evento de Peyo Zabaleta. Y bueno, antes de empezar, los invito a todos ustedes que normalmente nos escuchan a nosotros a través de la emisora PangeaFM.com y por la aplicación que estamos en vivo por Facebook Live de PangeaFM.com. Así que los invito a ustedes que normalmente solo escuchan el programa para que nos puedan ver y disfrutar de esta entrevista viéndonos las caras porque no se puede hacer muy a menudo, pero aquí Pangea nos da la oportunidad de hacerlo a través de su plataforma de Facebook Live de PangeaFM.com. Y ya con eso llego al momento de recibir a nuestros invitados. Uno de ellos está conectado, el otro está teniendo un poquito de problemas técnicos, pero estoy seguro de que eso se va a resolver muy, muy pronto. Pero mientras tanto, les dejo saber que ellos hacen parte de la agrupación de perengue más exitosa de Colombia. Tienen más de tres décadas deleitando al público colombiano con su música con sabor a bananas. Sus seguidores se encuentran en cualquier parte del mundo donde hay colombianos, ya que varias generaciones han tenido la oportunidad de disfrutar de su sabor barranquillero. Obviamente estamos hablando del grupo Bananas y en el día de hoy nuestros invitados son Tom River, uno de los fundadores y cantante del grupo, y Javier Echeverría, cantante y socio de la agrupación. Javier no se encuentra con nosotros todavía, está trabajando en los problemas técnicos, pero le doy la bienvenida a Tom River, que está con nosotros en el día de hoy. Hombre, gracias, gracias Jerry, gracias a ti, gracias a toda la gente ahí que está en el truco, toda la gente que está ahí colaborando, organizando, y de verdad muy contenta de salir al alto de la agrupación Bananas. Un detalle maravilloso que hoy nos hayas invitado. Estamos muy contentos, pero súper contentos de estar aquí en este festón colombiano, y sobre todo poder saludar a todos nuestros seguidores, a toda nuestra fan, como tú lo has dicho, alrededor de todo el mundo, en especial la gente de Miami. Y estoy aquí para contestar todo lo que tú quieras, papá. Bueno, lo vamos a pasar bien bacano en el día de hoy, lo vamos a pasar chévere, porque mi intención es tratar de tener una entrevista. Aquí todos mis invitados siempre terminan diciendo, no, pero Jerry, esa entrevista no fue ni entrevista, fue una conversación entre amigos, y yo espero que también a ustedes, yo espero que ustedes también se sientan iguales cuando ya concluimos, pero no, no vamos a llegar, tampoco vamos a apresurar la hora, vamos a pasarla bacano aquí, y vamos a empezar, antes de todo, ya que estamos viviendo esta pandemia actual, ¿cómo te encuentras tú y tu familia? Bueno, bien, gracias a Dios. Como tú sabes, vivimos en Barranquilla, estoy acá con mi familia, en casa, cuidándonos, llevando todo el protocolo que nos decía el gobierno, y que para bien de nosotros pues tenemos que hacerlo, como es lavarse las manos, el tapabocas, aislamiento total, respeto total, a todas las normas, y muy feliz, muy contento, porque ahorita pues las cosas están marchando muy bien, dolidos y tristes por todo lo que ha pasado alrededor de todo nuestro país. Claro que sí. Todas las personas ya desaparecidas, pero pienso que, bendito sea Dios, en algún momento vamos a respirar ya tranquilamente, y vamos a volver a vivir la vida como lo veníamos haciendo, y quizás mucho mejor todo el día. Hay que ser positivo en estos momentos difíciles, y como lo has dicho, creo que nos vienen cosas mucho mejores más adelante, a veces uno tiene que pasar por dificultades para valorar y apreciar las cosas, y bueno, ver el buen camino que tenemos por delante. Pero bueno, ya con eso, te mencioné antes que empezamos la entrevista, que yo he sido un seguidor de Bananas desde su inicio, pero quiero que para nuestros oyentes que no conocen mucho de los comienzos de la agrupación, ¿cómo nace el Grupo Bananas? Bueno, mira, el Grupo Bananas nace de una reunión de amigos, hace qué, hace el 82, 83, en una taberna en la ciudad de Barranquilla, allí iniciamos cuando lo que era la zona rosa, como dice uno, el BEMBÉ, estaba por allá, por la calle Murillo, tú debes saber, venía de Murillo hacia arriba, fue cogiendo hacia arriba, arrancó en la 76, allí nació en la 76 con 47, un grupo pequeño, un grupo pequeño, más que todo, hacíamos mucha balada, hacíamos música country, alguito de rock, ahí con los amigos, podíamos hacerlo. Y también, y también algo de jazz, también, ¿no? No te escucho bien ahí. Que también hacen algo de jazz, hacían algo de jazz. Claro, algo de jazz, en los días, sobre todo los días miércoles, era un día muy especial, para gente de buen gusto, maravilloso, y teníamos una sesión, Jerry, a eso de la, di tú, más o menos, 6, 7, 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, arrancaba la sesión de boleros, imagínate, y el día, hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, es que la gente iba saliendo a esa hora, un bebé sabroso, un sitio que, que fue de impacto, muy oscitos, maravilloso, duró alrededor de, dos, dos años larguitos, donde nacimos, donde salimos, con el nombre Bananas, Bananas, una, el nombre, como tú, pues bien lo sabes, una, una fruta bien caribeña, bien tropical, muy saborosa, muy rica, y desde allí, nació Bananas, con un número de personas, en el escenario, de 6, 6 personas, me acompañaba una niña, que cantaba, que canta maravilloso, Leticia Pérez, hoy en día, pues, aquí en la ciudad de Barranquilla, me acompañaba, con la voz, cantábamos los dos, en la agrupación, luego, hacia el 88, para el 89, viene entrando, Javier Echeverría, lo llamamos, porque ya necesitábamos, ampliar un poquito más, el panorama, ya la cosa, se volvió más seria, claro, y aparte también, por la situación, económica, también por el billetico, porque yo me supongo, que eso de baladas, y música country, jazz, como que eso no daba mucho, correcto, era un sitio, que nos pagaba, nos pagaba, cada quincena, mensualmente, ganábamos una platica, que servía en el momento, no teníamos tanto compromiso, y de pronto, no había hijos, no estaba la compañera, no estábamos comprometidos, hasta que fuimos comprometiéndonos, y pues la cosa, se puso pesada, había que empezar, ya más seriamente, en una entrada diferente, y es cuando, el grupo, lo ampliamos, hacemos casi, una agrupación, de 14, 15 personas, ya, entra Javier Echeverría, entra Javier Echeverría, complementar, lo que era, el concepto musical, porque, musicalmente, yo, la salsa, no la estoy manejando, no la he manejado nunca, he tratado de hacerlo, pero, mi fuerte está, en la parte tropical, Javier, es uno de los grandes cantantes, que tiene nuestro país, en la salsa, en el tropical, y como tal, hicimos un buen dúo, que hasta el momento, pues ha sido positivo, y cuando entra Javier, pues ya Banana, hacia el 89, hace su segundo producto, porque la primera producción, de Banana, la hice yo solo, como cantante, y una producción, más que todo, netamente caribeña, totalmente, y aquí, aquí para nuestros oyentes, les voy a poner, un poquito, de lo que fue, el éxito, de esa primera producción, que se llama, Solo Mía, esto, como mencionaste tú, no tenía, no tenía pitos, ni nada de eso, era más que todo, guitarra, bajo, música electrónica, puro, puro instrumento electrónico, más que todo, ya veo que Javier, se conectó Javier, te doy la bienvenida, aquí a Fiestón Colombiano, me dejas saber, si me escuchas, no me escucha todavía, bueno, yo no lo escucho a él, tal vez él me escucha a mí, bueno, mientras que se arregla, ahí el problema, aquí, estamos escuchando, como mencionamos, el primer éxito, que diría yo, del grupo Bananas, que se llama Solo Mía, y el concepto musical, es bastante diferente, a lo que nosotros, estamos acostumbrados, hola, ahora sí está Javier, listo Javier, ahora sí le encuentres, oye, Javier, no te preocupes, por nada, porque este es un programa, bien bacano, bien chévere, y nosotros, no lo molestamos, con nada de eso, antes de todo, quiero pedirle, inmensa disculpa, en verdad, por no, me conecté a tiempo, pero bueno, tuve problemas, desinstalé el WhatsApp, nuestro presidente, nos pidió, que nos reinventáramos, y eso estaba haciendo, estaba ahí en la azotea, haciéndole mantenimiento al aire, y salí corriendo, claro, con media hora de anticipación, me llamó Javier Weaver, que es el pianista de nosotros, el director, y me dijo, hey Pila, 15 minutos antes, para que te conectes, ok, eso hemos estado haciendo, mi mujer y yo, porque mi hija, quien es la que más sabe, de esta parte, bueno, así lo logramos, aquí estoy, aquí estoy, ya te dije, para mí lo más importante, es que ya estás aquí, acompañándola, así que no te preocupes, aquí, aquí, Jerry, la hija, la hija de Javier, no sé, Salomé debe ser, estuvo al frente, de toda esa maquinaria, y aquí, en mi casa, estuvo Cindy, o la, mi hija también, porque mi hija, Javier, Javier y yo, estamos saludos, no, usted está más saludos que yo, mira, pero yo te digo una vaina, a mí me ha tocado también, aprender esta vaina, de que estoy, mira, en mi trabajo normal, mi trabajo diario, tengo cinco meses, trabajando aquí, en la casa, y al principio, yo no sabía un carajo, lo que estaba haciendo, y bueno, a partir de esos cinco meses, ha tocado aprender, y bueno, aquí, ya estamos haciendo, imagínate, entrevistas, a través de Zoom, pero, les debo saber a ustedes, ya que lo tengo aquí, que ha sido una gran ventaja, para el programa, porque hemos tenido la oportunidad, de tener invitados, desde allá a Colombia, que era algo, que se hacía bastante difícil, anteriormente, porque ustedes saben, que por lo general, cuando viene un artista colombiano, aquí a Miami, eso es corriendo, eso es de un día, para otro, y es muy difícil, coordinar una entrevista, así que esto del Zoom, ha sido una maravilla, para mí, hemos tenido, obviamente, invitados, de Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, así que, ya la tecnología, es algo importante, para este programa, si así es, así es, bueno, ahora sí, ahora sí, ya que Javier, se juntó, Tom, ya habló un poquito, del principio, de los inicios, del grupo Bananas, Javier, ya que estás ahí, háblame un poquito, de cómo fue ese proceso, de que tú entraste al grupo, bueno, no sé, qué tanto te avanzaría Tom, no, no, solo me dijo, de que tú entraste, en el año 88, 89, sí, por ahí, por ahí, yo me acuerdo, que fue una tarde, en casa de Jorge Ortega, que es el guitarrista, donde ellos me citaron, en un garaje, en un garaje de su casa, ahí era donde ensayaba el grupo, no tenían, no tenían bras, tenían pitos, de ninguna especie, solamente dos teclados, uno lo manejaba Javier Weaver, y el otro Larry Marte, un ex integrante del grupo, entonces, ahí me citaron, hablaron conmigo, ni siquiera me hicieron un casting, ni una prueba, porque ya ellos me habían visto, me habían visto en tarima, pues habían observado mi puesta en escena, y lo que hicimos fue conversar, y a partir de ahí, fue que arranqué con ellos, hacer diferentes conciertos, a nivel de colegio, bazares, frecuentábamos mucho, una discoteca, que se llama Lime Live, lo recuerdo muy bien, el Lime Live, ya no existe Lime Live, no, ya no existe eso, pero yo te puedo decir, yo tengo muchos familiares, y amigos, que se la pasaron, rumbeando ahí, y así nos las pasamos, de bazares en bazares, y tuvimos una época de oro, muy bonita, tuvimos una agenda, bastante de trabajo, pero claro, con bastantes dificultades, porque cuando yo entré al grupo, ellos me hicieron, a los pocos meses, me hicieron la propuesta, de que fuera socio, yo acercé, y tú dijiste, no bacano, soy socio ya, de una organización musical, yo me veía, yo me veía, de todas maneras, era algo maravilloso, para mí representaba mucho, pero la parte económica, era lo que no entendía, porque Tom era el que manejaba, como era el que manejaba las cuentas, utilizaba unos libros verdes, te acuerdas de contabilidad, claro, yo lo sé, debe haber y activo, o sea, resulta que, cuando nosotros nos reuníamos, los miércoles, para liquidar los valios, que habíamos hecho, dos, tres, y sale Tom, bueno Javier, mi primera relación de cuentas, bueno Javier, en este baile que hicimos, en la Inline, debe cinco mil pesos, y yo le dije, pero como así, yo estoy trabajando, y voy a deber, no porque los gastos, fueron tantos, en verdad, ellos, ellos hacían un esfuerzo enorme, en contratar, dos instrumentistas, que de viento, un trompetista, y un salsofonista, que, bueno, trabajaban con el Nenis, su travieso, una orquesta de muchos, fue de mucho renombre, aquí en Colombia, donde cantó Juan Carlos Coronel, entonces, pues, las fechas que ellos estaban desocupados, nosotros, ellos nos prestaban ese servicio, pero ajá, costaba, les costaba un dinero, claro, entonces, ellos hacían el esfuerzo, de no salir a nada, al contrario, salíamos a deber, en el segundo baile, todos me sacan la relación, otra vez, bueno, en este debe es tres mil, y ya la cuesta, por ocho mil, y de mierda, como así, que voy a llevar yo a la casa, oye, vas a llevar una deuda más grande, cuando yo estaba acostumbrado, que ellos me pagaban bien, claro, porque eras, sí, eras miembro, no eras socio, no, no, ellos en verdad, una parte buena, que destaco yo, y sigue siendo el grupo, Bananas Exceso, nosotros aquí, no sabemos lo que es una moña, entonces, la moña, es un toque, un evento, que uno se hace a un bajo costo, claro, pero entonces, en ese bajo costo, involucran también, a los integrantes, a la nómina, no, nosotros no, nosotros si hacemos un evento, a un bajo costo, a ellos se les paga, lo mismo que un baile, nosotros somos los que nos sacrificamos, bueno, es parte del proceso, al inicio de, bueno, no solo una agrupación musical, sino cualquier compañía, el dueño, o los socios, son los que tienen que hacer, la mayor parte del sacrificio, para sacar cualquier negocio adelante, claro, así es, y con mucho esfuerzo, yo, creo que duramos, en esa zona, duramos como, cinco, seis meses, comiéndome las verdes, después, después empezaron a llegar, las hechas, las hechas, y después vinieron, las maduritas, un año después, pero gracias a Dios, ha sido, ha sido un, una carrera maravillosa, ascendente, el grupo Bananas, en tan poco tiempo, nos dimos a conocer, éramos muy apetecidos, casi en todos los pasares, desde Barranquilla, estábamos, y bueno, gracias a mi Dios, y a la aceptación, logramos dejar un legado musical, y que a la gente le gustó, gracias también, a los arreglos que hizo Javier Weaver, Javier Weaver fue el que le puso el vestido a las canciones, y definitivamente, puso a bailar a toda Colombia, no, definitivamente, te me adelantaste un tema, que te iba a preguntar más adelante, que era sobre Javier Weaver, así que nuevamente regresaremos a ese tema, Tom, pero al principio del grupo Bananas, hay dos personas que tienen una importancia en el éxito de ustedes, que son el desaparecido Rafael Orozco e Israel Romero, el pollo Irra del binomio de oro, háblame un poquito de cómo fue el empuje de ellos para ayudar al grupo Bananas. Bueno, yo quiero decirte que más que todo, había un acercamiento muy importante de Israel Romero, Rafael Orozco, más que todo de Israel Romero al principio, con nuestra agrupación, y es más, tanto es el acercamiento que en el trabajo que nosotros hacemos, en el segundo trabajo, hay un tema que se llama Jarni Jarni, donde Israel interpreta el acordeón. Mi negra, mi negra, mi negra, se llama Jarni Jarni, mi negra. Jarni Jarni, ya te darás cuenta que ese es el, realmente el nombre es Jarni Jarni, bueno, está bien mi negra, entonces, allí Israel precisamente interpreta el acordeón, y toda esa amistad, fue, cuando se llevó a cabo, a Israel le gustó mucho la agrupación, así fuera pequeña, y comenzó a hablar con la gente de Código, en la ciudad de Medellín, cuando eso era el binomio de Oro de Ovejera, el acete súper súper, en lo que era el vallenato, en Colombia y en la disquera. Así es. Bueno, yo voy con Bananas, hicimos una prueba, yo me acuerdo que la primera que llegamos, no se pudo hacer nada, porque hasta yo me enfermé de la garganta, de Malta, cuando eso estábamos en la ciudad de Cartagena, estábamos trabajando, fuimos a Medellín, y no se pudo grabar, luego por allá en el 88, vuelve y nos intentamos con la misma relación, que por medio de Israel, y ya estaba ya Rafael Oro, con más ligados que nosotros, es cuando vamos y hacemos la primera producción, en esa producción, ya entra, la segunda producción entra Javier Echeverría, porque en la primera no estuvo Javier, y esa segunda producción, ya fue fuerte, ahí ya las cosas mejoraron muchísimo, grandes éxitos, salieron de allí, importantes en la voz de Javier, en la voz mía, y precisamente gracias a, como tú lo has dicho, a Israel y a Rafael Oroco, hoy en día pues, la amistad continúa igual con Israel, gracias a Dios, muy agradecido con él, y vamos para adelante. Oye, ya que mencionaste que la amistad sigue, vamos a tener que hablar fuera del aire, ahí para que me ayudes a conseguir al hombre aquí para el programa, yo soy de frente, yo soy así, de frente, de uno voy haciendo las peticiones, claro que sí, lo que se puede ayudarte en la seguridad, de cualquiera de nosotros, Javier, 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 mi persona, lo haríamos. Bueno, muchísimas gracias, mi gente de Pandilla FM, están escuchando, fiestón colombiano, estamos celebrando nuestro segundo aniversario, aquí, con Tom River, y Javier Echeverría, del grupo Bananas de Barranquilla, una de mis agrupaciones favoritas, de ya hace mucho tiempo, como le mencioné a Tom al principio, soy seguidor del grupo desde los inicios, aquí lo pueden ver a fondo, que hay carátulas de los Long Plays, en ese entonces, ahí sí dice fondo, ahí la asistente aquí del programa, preparó los globos, así que estamos festivos aquí, el fiestón colombiano en el día de hoy. Como mencionaste Tom, la segunda producción de Bananas, es básicamente la producción que los da a conocer a nivel nacional, pero, bueno, no, pero, también mencionaste de que salieron ciertos éxitos, ¿cuál crees tú, o en tu opinión, es la canción como que fue el palo, que ya, esto ya es cosa seria, ya nosotros estamos en las grandes ligas? Bueno, mira, no, ahí, hay una gran cantidad de éxitos, como te extraño, como una mirada, pero para mí, el tema, a nivel nacional, a nivel nacional, que nos dio, que nos dio el reconocimiento, hacia el interior, fue para mí muñeca, muñeca para mí fue el primer éxito, luego vino, vinieron los demás éxitos, como te extraño, una mirada, te amo más, fue otro tema, te amo más un tema también, que en el, 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 en el segundo trabajo. Exacto. Al igual que Entrégame tu amor también. Entrégame tu amor también, claro. No, los éxitos fueron impresionantes, durante esa época. Para mí muñeca, muñeca para mí es, es el lanzamiento, a nivel nacional, en lo que, en lo que, en lo que da la producción. Dime, Tom, no, se te olvidaba que, el primer éxito que el grupo Bananas dio a conocer, en el interior, fue Solo Mía. Solo Mía y te amo más. Exacto. Solo Mía, fue el primero, Fusión Caribe. Exacto, Fusión Caribe. Y aquí estamos escuchando, en este momento, Te amo más. Aquí, el segundo trabajo, yo estoy preparado para ustedes, con toda la música, aquí la tengo toda, preparada. Bueno, hablando de eso, como mencionamos, el segundo trabajo, ya es cuando entran, como digo yo, a las grandes ligas, para hacer la relación ahí, combateando de home run, ya que se van a conocer, a nivel nacional. Y bueno, durante esos, primeros años de los 90, sacan, producciones que se llaman, Bananomanía, Party and Funny, Bananas 5 años de historia, y Bananas un mundo de colores. Y durante esa época, el grupo Bananas, vive un boom de éxito, que empiezan a darse, a conocer, a nivel internacional. Háblame, de esos años, cuando ya ustedes, o sea, que ya ustedes son, prácticamente, la agrupación, más cotizada, en Colombia. sin ti me amamos solo, bueno, para mí, hubo algo muy importante, que fue un festival de orquestas, en la ciudad, en la ciudad, fue el primer festival, el segundo festival, porque nosotros, con el primer trabajo, fuimos al festival de música, el festival de aquí, del carnaval, luego fuimos, en el segundo trabajo, cuando ya llega Javier Echeverría, al festival, y quedamos de segundo, precisamente, el primero quedó, Nietzsche, cuando eso estábamos todos, todos en la misma, exacto, mezclaban a todo el mundo, en una sola categoría. Y entonces, quedamos de segundo, llevamos una, una chica bailarina, en ese momento, que se llamaban, La Chica Fuego. La Chica Fuego, claro, y me acuerdo. La Chica Fuego, te cuento, que de ahí para adelante, sobre todo, el sonido, que se manejaba, en el escenario, la música que hacíamos, tanto cover, como la de nosotros, eso fue una locura, y es cuando, somos los dueños, de todos los bazares, dueños de los pinceañeros, dueños de matrimonio, y nos vamos, y nos vamos hacia el interior, pero de todo esto, claro que sí, esto depende, de la música, romántica, en la voz de Javier, eso fue muy importante. No, totalmente de acuerdo, porque, muchos de esos éxitos, como mencionas tú, o sea, ambos tuvieron éxitos, pero, la voz romántica, de Javier, fue como que le dio, el empuje ese adicional, que se necesitaba, para lograr un éxito, a alto nivel. Sobre todo, a nivel internacional, internacionalmente. Exacto. Javier, cuando tú empiezas, a vivir ese éxito, como lo ha mencionado Tom, mayormente, por muchas de las canciones, que tú interpretas, ¿cómo te sentiste? Bueno, la verdad, es que fue una, una experiencia maravillosa, era mi primera vez, pues que, se podría decir, que estaba en un grupo, en el cual, ya estaba grabando, y yo antes estaba, era de conista, en otras agrupaciones, estuve con Juan Piña, mi gran amigo, y maestro, alrededor de casi tres años, estuve con él, luego estuve con Checoacosta, una buena temporada, hicimos giras internacionales, y a mi regreso, yo decía, no, pero yo tengo, yo quiero grabar, pero ese espacio, no me lo podía ofrecer Juan Piña, porque cada quien era, cada quien tenía su razón social, Checoacosta, y Juan Piña, a diferencia del grupo Bananas, que fíjate, nosotros le hemos dado la oportunidad, a los vocalistas, que nos han acompañado, y que graben, y han grabado con nosotros, no solamente Tom y yo, en ese momento, se abrió ese espacio, para que ellos grabaran, y de pronto, buscando una voz fresca, jóvenes talentosos, pues, que sacaran el nombre, que sacaran el grupo adelante, y no solamente Tom y yo, definitivamente, estos son los éxitos, que más se han dado a conocer, en toda Colombia, y en el exterior, los temas que Tom y yo, hemos cantado, y fue una experiencia maravillosa, muy chévere, de saber, porque te estás escuchando, en la radio, que te están viendo, en un video, y entre otras cosas, quería decirte, los videos de nosotros, eran videos, muy bien realizados, bajo una buena producción, con un story world, bien bonito, bien atractivo, porque hoy en día, hay muchos artistas, que se hacen una, con una camarita, Betacán, se hacen un video, por allá, en una discoteca, y ya, no, lo de nosotros, tenía un libreto, mira, por ejemplo, tú observas, te extraño, más que amiga, ese fue el que se me vino, a la mente, enseguida, no, generalmente, los videos de Bananas, en su gran mayoría, tienen una historia, y siempre nos hemos trasladado, a otras ciudades, para hacerlo, en ese caso, te extraño, uno de los videos, que, más hermosos, por eso, con un paisaje maravilloso, filmado, en las Islas del Rosario, con una hermosa modelo, a mi lado, bueno, muy chévere, muy chévere, no, super, super, aquí, me pasaron una notica, que, como les mencioné, hace un ratito, muchos de mis familiares, y amigos, han tenido la oportunidad, de bailar con ustedes, y aquí, mi esposa, me acaba, por cierto, mi esposa, es mi asistente, aquí en el programa, y ella, ella ha bailado con ustedes, muchísimas veces, aquí me dejó, menciónales, que, para el grado, ellos fueron la agrupación, con los que bailó en su grado, así que, ella también, ella, de todas las entrevistas, que yo he tenido aquí, esta es la más esperada, por ella, ella está allá al fondo, escuchando el programa, así que, le mando un saludo, a mi esposa, que ella, se llama Isabel, y ella no se quería perder, de esta oportunidad, de que yo no estuviera aquí, en el programa, Isabel, Bananas te quiere, abrazo, y beso para Isabel, hombre Isabel, como no recordar, imagínate, aparte de hacer bazares, en Colombia, hicimos cualquier cantidad, de grados, no, exacto, ustedes, ustedes eran, como dije, seguiremos haciéndolo, seguiremos haciéndolo, ustedes eran, la agrupación, más cotizada, pero después, de la pandemia, todo es muy importante, después de la pandemia, bueno, por el favor de Dios, en cualquier momento, se da, ese momento, llegará, bueno, como mencioné, principios del 90, todo es un éxito, todo es un boom, en el año 95, viene un receso, obligado, de unos cuantos años, no vamos a entrar, en detalles, en nada de eso, pero lo que quiero saber, es para ustedes, cómo fue, cómo vivieron eso, de estar, en prácticamente, como acabamos de mencionar, en la cima del mundo, en la cima del, del aspecto musical, del país, a llegar a un momento, donde ya no pueden hacer nada, donde están limitados, en lo que pueden hacer, porque me imagino, que eso fue una experiencia, bastante difícil, bueno, obviamente difícil, pero, o sea, de que no pueden, hacer lo que los apasiona, la música, usted podré decir, que, fue una experiencia, bastante dura, fue un alto en el camino, pero no un alto, que nosotros escogiéramos, claro, porque los altos en el camino, tú los escoges también, bueno, hasta aquí llevo, paro, hago un receso, me replanteo, era algo, que no nos esperábamos, en verdad, ya han transcurrido, han transcurrido, desde 1995, un 27 de mayo, que comenzó esta pesadilla, han pasado muchos años, pues, en su gran mayoría, hemos logrado, trascender todo esto, todavía podrán venir, a nuestras, a nuestras mentes, y cuando dormimos, o cuando estamos, ante alguna dificultad, nos damos cuenta, que nos hicieron, un daño tremendo, un daño tremendo, que bueno, que gracias a mi Dios, hemos podido salir adelante, porque la fuerza, la fuerza, pues nos la dio, nos la dio Dios, la gente, el amor, por lo que hacemos, la música, y nuestra familia, porque hubiera sido, muy doloroso, haber hecho esto, si nosotros, hubiéramos realizado, este, este ilícito, eso pesaba, sobre nuestra familia, eso no nos hubiéramos, perdonado nunca, porque ellos, fueron los que sufrieron, al lado de nosotros, nosotros, nosotros quedamos, en una miseria total, económicamente, perdimos nuestras casas, el carrito, que habíamos adquirido, con tanto esfuerzo, la casa, nuestros hijos, tuvieron que salir, del colegio, donde estudiaban, no, ni para qué te cuento, de ahí para allá, florecimos, en terreno difícil, como siempre digo, de la mano de Dios, hemos sabido, salir adelante, hemos seguido, en algún momento, de la vida, estando allí dentro, porque estábamos, casi muriéndonos, de la tristeza, del dolor, de la impotencia, y no, ahí tenemos que hacer algo, hay que hacerlo, tenemos que hacer lo que sabemos hacer nosotros, música, y fue así como nos decidimos a grabar, Banana sigue siendo Banana, este producto, este producto, un tremendo sonido, un sonido espectacular, mira, un sonido espectacular, lo que es más hermoso, exacto, lo que es más hermoso, se obtuvo un buen sonido, bajo ciertas limitaciones, construimos un estudio de grabación, con muchas limitaciones, un espacio muy, muy pequeño, ustedes mismos, ustedes mismos lo construyeron, lo más, lo más grande de todo, es que Codiscos, nos dio este espaldarazo, nos ayudó, nos mandó un ingeniero de sonido, nuestro gran amigo, y lo puedo decir, ojalá y me esté escuchando, Johnny Pavas, Johnny Pavas, Johnny Pavas, no es fácil que una persona, esté durante tantas horas, en una cárcel, en una cárcel trabajando, porque eso es lo que hacía, estaba trabajando fuertemente, con todas las limitaciones, logró hacer las capturas, que hoy en día, tú estás escuchando, exacto, de esa producción, viene la canción, que yo diría, que es el éxito, que, o sea, identifica al grupo Bananas, esta canción, en Barranquilla, y en la Costa Caribe, esto, es un éxito, de por siempre, cielo de encantos, y también, perdona, también te quería decir, que quería agradecer, de una manera muy especial, a un amigo, compañero, el resto de la música, Chelito de Castro, definitivamente, es el autor, de este tema, que en varias visitas, que nos hizo a la cárcel, luego se presentó, con una guitarra, nos cantaba una línea, el otro sábado, porque la visita de los hombres, era dos sábados, el próximo sábado, llegaba, otra vez con la guitarra, nos cantaba, tres líneas más, y así fue, como hizo la canción, cielo de encanto, una historia, marcada, pues dentro de lo que nosotros, dejamos de ver, mientras estábamos ahí, confinados. Bueno, entonces, vamos a seguir adelante, como mencioné, para mí, lo importante, era mencionar, esta producción, porque esta producción, es una de las mejores, de la agrupación, y se hicieron, bajo circunstancias, bastante difíciles, y si tú escuchas, todo este trabajo musical, ni te das cuenta, ni te das cuenta, porque es uno de los mejores, y como si hubiera sido, en un estudio normal, allá en Medellín, en los estudios, de codiscos, pero bueno, ya vamos a seguir adelante, y en 1998, ustedes nuevamente, toman su merecido lugar, como agrupación, insignia, del buen merengue, y sabor tropical, lo que a mí, siempre me ha llamado la atención, como ustedes lograron, mantener, el grupo intacto, durante tanto tiempo, para que en 98, ya vuelvan a grabar, y ya presentarse, y hacer, lo que estaban haciendo, anteriormente, entonces, se la dejo a Tom, para ver, tierra, repíteme, repíteme la pregunta, padre, perdona, en 98, cuando ya todos, ya ustedes, vuelven a la normalidad, y empiezan a presentarse, y graban una nueva producción, ¿cómo mantenieron, ustedes intacto, el grupo? Porque, lo importante saber ahí, que a pesar de todos, de los años que pasaron, ustedes, se mantuvieron, unidos. Bueno, mira, nosotros, nos mantuvimos, tan unidos, que quiero agregar, un poco, algo de lo que, Javier, te comentó, en esta grabación, que hicimos, ahí dentro de la cárcel, modelo, no solo, no solo, eh, estábamos nosotros, los socios, eh, al frente de esta grabación, sino, todos los compañeros, de la agrupación, Javierito de Castro, y otros más, que se acercaron, y que aparte de grabar, algunos hasta, hasta durmieron ahí, en la cárcel, modelo, fue tanto el cariño, y el amor, con que lo hicieron, que cuando salimos, nosotros de allí, lo más importante, era para nosotros, volver al escenario, aparte de estar, con nuestra familia, lógicamente, cuando volvimos al escenario, el ensayo, y todas estas cosas, y tratar de recordar, y entrar a la actividad, lo más importante de Jerry, fue haber encontrado el amor, de la gente, ese amor, que cuando entrábamos, teníamos, y que cuando salimos, es decir, lo encontramos, un amor muy grande, de la gente, por nuestra música, por nuestra agrupación, nos ayudaron, eso, nos motivó tanto, esa bendición de Dios, nos motivó tanto, que entramos, con una confianza, una seguridad, una disciplina, con todos nuestros compañeros, y así, de esa manera, pues tuvimos la fuerza necesaria, para seguir hacia adelante, con toda, el optimismo posible, y hasta hoy en día, lo más importante, es que ese amor, continúa, esa, esos, nuestros seguidores, nuestra fan, son, inmensamente felices, con nuestra música, siguen siéndolo, y eso nos motiva, en cada producción, con el lápiz, de Javier Weaver, tratar de hacer, lo mejor posible, y seguir para adelante, musicalmente. No, y lo interesante, de lo que mencionaste ahí, es, algo que mencioné, yo al principio, que es, ya son nuevas generaciones, obviamente, en la época mía, son los inicios, del grupo Bananas, pero ya son otras generaciones, estamos hablando, de tres décadas, del grupo, y obviamente, ya, yo tengo hijas, mis familiares, que bailaron contigo, en los años 90, ya también, son familia, y todo eso, entonces, toda esa nueva generación, está conociendo, y escuchan, la música, del grupo Bananas, porque ustedes, siguen vigente, en la industria, ustedes, sacan sus producciones, por cierto, más adelante, vamos a hablar, de lo que han hecho, recientemente, una cosita, que quería mencionar, mencionaste, al principio, de cómo ustedes, incorporaron bailarinas, y era parte, del espectáculo, de ustedes, en escenario, después, en esta segunda etapa, ustedes, dejan atrás, las bailarinas, e incorporan, cantantes, para acompañarlos, a ustedes, en el frente, háblemos un poquito, de la razón, por la cual, ese cambio, bueno, bueno, fíjate, felices, porque fuimos innovadores, innovadores, en el país, en Colombia, en nuestra música, innovadores, con las bailarinas, eso, fue importantísimo, exitoso, pasaron varias bailarinas, en el escenario, con nosotros, y todas, hicieron un gran trabajo, hasta el momento, que tú lo has dicho, precisamente, hace que, más o cinco años, más o menos, que decidimos, buscar un concepto, diferente, para darles, una estructura, diferente, a la agrupación, ante nuestros, seguidores, fue bien, fue, de una manera, lo pensamos muchísimo, y lo analizamos, lo suficiente, de los cinco costos, porque era un cambio, que posiblemente, pues, nos podía traer, podría ser positivo, o podría ser negativo, claro, uno nunca sabe, pero, a medida, que fuimos, haciendo esos cambios, traíamos dos cantantes, esos dos cantantes, de pronto, se fueron, Juan Carlos Vidía, Luis Lambi, Johan, pasaron varios, y así, fuimos buscando, buscando la manera, de, de encontrarnos, ya los cuatro, los cuatro, al frente, y lo decidimos, y bueno, vamos a hacerlo, y te cuento, Jerry, que fue positivo, ha sido positivo, gracias a Dios, hemos traído, al grupo, unas voces, como Andy Enrique, un barranquillero sensacional, muy bueno, bien parecido, Sammy Navarro, de los mejores, que yo he visto, en este país, como cantante, maravilloso, y entre los cuatro, fíjate tú, tanto, en la manera de pensar, el genio, el ego, todo esto, no ha sido, difícil para nosotros, manejarlo, al contrario, todos vamos, para el mismo camino, el mismo, la misma meta, aquí pensamos, todos, siempre, no a nivel individual, sino a nivel, de la agrupación, y eso ha sido, el esencial total, de colectivo. Sí, ese es siempre, como mencionaste, uno de los riesgos, cuando haces un cambio de eso, donde, no estás seguro, exactamente, cuál va a ser el resultado, no solo, de la aceptación del público, de tus seguidores, sino también, cómo ellos van a impactar, esa unión, de agrupación, porque uno nunca sabe, se ha visto en muchos casos, obviamente, alguien entra, y como que, es la oveja negra, de la agrupación, y causa más problemas, de lo que, de lo que en realidad, resuelve, pero afortunadamente, en el caso de ustedes, han contado con suerte, y por cierto, muchachos, muy talentosos, muy talentosos, excelentes voces, y bueno, ya ustedes, ya se pueden, las pueden tomar, un poquito más tranquilo, porque tienen buenos, representantes del grupo, en frente, Jerry, algo que fue clave, fue que, no fue, que entraron los cuatro, al mismo tiempo, no fuimos cuatro, al mismo tiempo, sino que, con las bailarinas, entraban dos, seguían las dos bailarinas, Javier y yo, y ahí nos fuimos complementando, o entraba uno, o estaban dos, hasta el momento, en que ya decidimos, que las bailarinas, desaparecían, el leccionario, y que venían, cuatro varones al frente, y bueno, esto, esto es, esto es un riesgo, un riesgo, pero, caramba, vamos a ver qué pasa, pero, creo que es el momento, y creo que, el momento que lo hicimos, fue el indicado, y las personas, que trajimos a la agrupación, fueron, excelentemente, las que necesitábamos. Así, sangre nueva, siempre, es algo bueno, algo positivo, y a ustedes, le ha resultado muy bien, porque, como mencioné, los que han pasado, por la agrupación, han todos sido, y a ustedes, prácticamente, son como una universidad, le dan como que, esa patadita, para arrancar una carrera, de un muchacho joven, con talento, como lo han hecho, unos cuantos, que ya han pasado, por la agrupación, otro cambio, es, que ha pasado, con los años, que obviamente, como ustedes, ya tienen, más de tres décadas, en la industria, un cambio que ha pasado, y obviamente, lo ha, bueno, lo ha afectado a todos, es, el aspecto, de cómo ustedes, se promocionan, como agrupación, cómo se promociona, su música, cuando están lanzando, música nueva, los sencillos, antes, en un entonces, obviamente, ustedes, trabajaban, con una disquera, y la disquera, era lo que, los apoyaba, los promocionaba, todo eso, hoy en día, eso ha cambiado, bastante, donde el artista, la agrupación, muchas veces, tiene que promocionarse, a ellos mismos, ¿cómo ha sido ese cambio, y ustedes, cómo lo han logrado manejar? Bueno, ¿te fue bien? Hablo yo, así es, Javier, te lo complements, bueno, la verdad, es que, fue un cambio, bastante, al comienzo, fue bastante, brusco, porque, éramos una agrupación, o muchas agrupaciones, en Colombia, siempre grabamos, un álbum, de ocho, a diez canciones, eso cambió, totalmente, con la, con la cuestión, de la tecnología, se dio un paso adelante, bastante grande, gigantesco, desafortunadamente, pues la gente, empezaba a bajar música, de las, de las redes, así es, de diferentes canales, ya la gente, no te compraba, un CD, que era el que estaba, en, era el que se, era el que estaba, en el mercado, en ese entonces, eh, ¿qué pasó? Que nosotros, no nos tocó, asumir esa parte, y, y, de promocionar, autopromocionarnos, o sea, tuvimos que invertirle, una fuerte cantidad, de dinero, porque teníamos que desplazarnos, a otras ciudades, Don y yo, generalmente, algunas veces, lo hicimos, con los, con estos dos muchachos, aprovechamos una gira, la agenda de trabajo, nos quedamos en una ciudad, y empezamos a promocionar, pero eso fue cayendo, lentamente, porque es que, en verdad, no teníamos ningún apoyo, a la disquera, simplemente, cada vez que grabamos, una o dos canciones, lo hacíamos con un sello disquero, hasta ahí, y eso se hacía, una o dos veces al año, no sé, la verdad, es que fue un cambio, bastante brusco, pues tuvimos que invertirle, fuertemente a esto, seguimos promocionándolo, pero ya, no con la misma intensidad, que se hacía antes, ahora la música, ha cambiado tanto, lo que se está pautando, aquí en Colombia, ya la música tropical, yo podría decir, que estamos en cuidado intensivo, ha cambiado mucho esto. Te me adelantaste, en un tema, que sí les iba a preguntar, es precisamente esa, resulta que ustedes, ustedes son conocidos, por el merengue, y la música tropical, precisamente los dos géneros, que en este momento, están pasando mucha dificultad, que hasta se está desapareciendo, ¿cómo manejan eso? ¿cómo hacen con eso? Porque es difícil, estar en un medio, donde no está recibiendo apoyo, por ese estilo de música, el merengue, y la música tropical, de ningún tipo. Yo lo que sí puedo decir, es que acepto, y en verdad sí, acepto que los cambios, o sea, no se pueden atajar, todo esto tiene, todo esto, la misma ley de la vida, te permite a ti evolucionar, todo evoluciona, nada involuciona, todo sigue adelante, y nosotros tenemos que marchar también, conforme también vaya todo, y va la tecnología. Nunca nos hemos cerrado la banda, aceptamos que venga el relevo, de la nueva generación, con diferentes temas, nuevos conceptos, todo eso tenemos que aceptarlo, si llegó el reggaetón, hay que aceptarlo, y le brindamos, le damos la bienvenida, y le brindamos ese espacio, pero lo que no entiendo, es que nosotros, siendo Colombia, siendo colombianos, y que aportamos mucho, a la música colombiana, no se puede dejar a un lado, hay mucha gente, que recuerda nuestras canciones, no solamente hablo de bananas, yo te pongo un ejemplo, se me viene a la mente, México, es uno de los países de ejemplo, ellos en su tierra, le dan la bienvenida, artistas colombianos, artistas de otras nacionalidades, pero su música, es su música, su música norteña, ranchera, mariachi, sigue siendo de ellos, y la representa, y la defiende ante el mundo, tú por ejemplo, observas que en el mundo, encuentras en cada país, cada ciudad, encuentras un mariachi, o dos, o cinco, pero música, la cumbia, nuestra cumbia, no la vas a encontrar, igual que su gastronomía, te encuentras cualquier cantidad, de restaurantes mexicanos, y ellos luchan, por su producto, por su imagen, por sus raíces, le meten el chile, por los ojos, todas las sus comidas, a base de chile, y ante el mundo, se han dado a conocer, así es, bueno, tristemente es así, tristemente es así, y yo te dejo saber, les voy a confesar algo, ya que los tengo a ustedes, y estamos hablando del tema, cuando inició este proyecto, de fiestón colombiano, hace dos años, una de las cosas, que me criticaban al principio, era precisamente eso, me dice, pero como se te ocurre, a ti hacer un programa, de música colombiana, artistas colombianos, si aquí nadie escucha eso, o sea, nadie le va a interesar eso, había muchas personas, que me pusieron, que eso no iba a funcionar, y gracias a Dios, aquí estamos dos años más tarde, seguimos haciendo este programa, y lo que nos enfocamos nosotros, es precisamente, lo que acabas de escribir tú, nuestra música, nuestro folclor, le damos su espacio, a los artistas nuevos, porque ellos también, se merecen un espacio, para también promocionar, porque hay, como mencioné, se necesita sangre nueva, pero, hay que recordar, lo que son nuestras raíces, y aquí en este programa, nosotros le damos, mucha importancia a eso, y no solo, a nosotros mismos, sino, a todos nuestros oyentes, latinoamericanos, para que ellos, se den cuenta, de la calidad, de nuestra música, y lo que es nuestro folclor, bueno, vamos a continuar, con el tema, porque ahí entramos, en algo, que para mí, yo soy muy apasionado, de eso, en varias ocasiones, me mencionaron, como que cambiar el concepto, otra cosa, que les dejo saber, y hay que mencionar, al reggaetón, y no voy a atacar el reggaetón, porque como dices tú, ellos también, se merecen su espacio, pero aquí, en este programa, hay un, me dijeron, algún día, tú vas a llegar, a poner reggaetón, y yo le dije, sabes que, reggaetón se puede escuchar, en todas las otras emisoras, mi programa, es de música colombiana, y artistas colombianos, y así va a quedar, y así será, mientras que yo esté, en control, y esté haciendo, este programa, así que, y por eso, yo les digo a ustedes, que ustedes, siempre serán, bienvenidos aquí, porque ustedes, hacen parte, de lo que, yo quiero, que este programa sea, y bueno, vamos a continuar, yo les dejo saber, a mis oyentes, estamos celebrando, el segundo aniversario, de fiestón colombiano, aquí por Pangea FM, gracias a todos ustedes, que nos están escuchando, por la emisora, Pangea FM punto com, y también por Facebook, que nos vean, en Facebook Live, por Pangea FM punto com, vamos a hablar, de alguien, que mencionamos al principio, esta se la voy a dejar a Tom, háblame de Javier Weaver, y la importancia, que tiene Javier Weaver, sobre el grupo Bananas, como director musical, de esta agrupación, por tantos años, bueno, en lo que yo puedo decir, pues, es lo más importante, que nos ha podido pasar, cuando, cuando lo llamamos, a la agrupación, cuando lo hicimos nocio, cuando, entró, a pertenecer, como un integrante, más de la agrupación, maravilloso, una persona, muy inteligente, un gran músico, sobre todo, un gran, una reglita, un gran, tiene un, tiene un tacto, muy importante, para analizar, la parte comercial, me parece, que de los, desde los, atragalistas, productores, que, que yo conozco, uno de los que, más, tiene el punto, oficial, que, que se debe tomar, para hacer de un tema, un tema comercial, un tema, sin complicaciones, un tema que llegue a la gente, al bailador, ese es Javier Weaver, y como tal, es la, es la, es la, es si, es el lápiz, de todo lo que es, el estilo, del grupo Bananas, de él depende todo, y hoy en día, hoy en día Javier, eh, te cuento un tema, de pronto, de pronto, el tema, lo analizamos, pero, dentro del análisis, que hagamos, el altísimo porcentaje, para que, se ve, es con el aval, de él, de él, yo, yo, estoy orgulloso, de que él, pertenezca a esta agrupación, de que, en tantos años, tres, veinticinco años, lo tenga como, como, un integrante amigo, un integrante cercano, y una persona, nuestro director, y, ojalá, y yo quiera, pues, siempre, siempre lo tengamos con nosotros. ¿Quieres agregar algo más Javier, o ya lo mencionaste? No, no, yo quería, y por primera vez, voy a decir algo, Javier es una persona que, bueno, él tiene su manera de ser, una persona muy, muy callada, muy respetable, muy reservada, no baila, bueno, por lo menos, ni todos ni yo, lo hemos visto bailar, de pronto, de pronto, por ahí, caletamente, se va a una discoteca, con una hembra, bailar, pero, yo creo, que baila, algo que yo, Javier, una persona demasiado sana, no, yo, yo no creo que él haya, de la época picotera esa, yo no sé si de pronto, él alguna vez se parqueó, a ver, estos picocos, cuando estaban en su apogeo, pero yo en él, mentalmente, yo en Wiver, veo, tiene un bailador, tiene un mamador de ron, por dentro, no joda, tú crees que para componer, todos estos, los arreglos que él le hizo, a las canciones de Wiver, la hizo súper bailable, con un truco, no joda, como te diría yo, con un swing tropical, una vaina que, que no me explico, de verdad, no me explico, tú observas a Wiver, y parece que no fuera la persona, que haya creado, que le haya puesto el vestido, a todas estas canciones, bueno, yo le doy la gracia, yo le doy la gracia a Javier, porque él fue el que pudo, pudo coordinar esta entrevista, con ustedes, así que Wiver, muchísimas gracias, por darnos la oportunidad, aquí en Fiestón Colombiano, de tenerlos a ustedes, lo incluyo a él, porque como mencioné, él fue el que coordinó todo esto, y para mí ha sido un honor, tenerlos a ustedes, pero antes de que se vayan, antes de que nos despidamos, quiero hablar un poquito, de lo que han hecho recién, me hubiera gustado, dímelo, Jerry, me hubiera gustado, que lo hubieras invitado, yo lo invité, yo lo invité, pero yo le pregunté, quiénes van a estar, representando a la agrupación, y él me dijo, yo voy a mandar a Tommy y Javier, yo le dije, pero que pasó, y tú, y yo, no, ellos dos, Tommy y Javier, no te preocupes, yo me quedo por acá, ahí está, oye, no, por eso yo sé, que lo que está, él está viendo, yo espero que sí, él me dijo, que iba a estar viendo, yo espero que sí, él fue el que me dijo, no, mándalo a ellos dos y ya, bueno, lo más reciente que han hecho ustedes, es un sencillo, donde hicieron una colaboración, con el champetero Kevin Flores, te amo, y te amo, háblame de la decisión, de hacer una colaboración, que yo me imagino, que se trata un poquito, de lo que mencionaste anteriormente, hay que ir cambiando con el tiempo, y lo que está de moda ahora, son las colaboraciones, y hay que presentar su música, a la nueva generación, y tal vez, a personas, que le gustan un cierto género, pero que no lo conocen a ustedes, ¿qué me contesta? Javier, Javier va a contestar ese, bueno, yo decía que River, porque, así son las cosas, no sé a quién se le ocurrió, si jugó a todos, o a Javier Weaver, en algún momento, ir a visitar a Kevin Flores, a Cartagena, lo hicimos, al lado de May López, que es nuestro socio, o el bajista del grupo, ¿sabe a quién me estoy refiriendo? Claro que sí. May nos acompañó, fuimos los tres, fuimos los tres a Cartagena, fuimos donde él, donde él vive, ahí con su familia, su papá, logramos hablar con el Farra, que es el papá de Kevin Flores, muy chévere, tuvimos una charla muy amena, se le habló del proyecto, después de eso nos regresamos, pasaron quizás como dos, tres meses, por ahí, y nada, que se decidía, a que arrancara el proyecto, ya Weaver había hecho las pistas, ya Sammy, había entregado la letra de la canción, ya Weaver, ya había hecho cierta, una maqueta, ya Weaver tenía adelantado el trabajo, hasta que por fin, Kevin Flores, una visita que hizo a Barranquilla, se decidió, llegó y grabó, así, de esa manera tan espontánea, tan chévere, y de ahí para adelante, ya lo que, lógicamente, se grabaron todos los instrumentos, vino mi voz, vino la parte de la voz mía, y más adelante, pues en la realización del video, que también fue otra, otra odisea, cómo se hace el video, y dónde se hace, hasta que por fin, otra vez apareció, Kevin Flores propuso, que el video se grabara, en una región de Montería, bien adentro, unas playas, ¿cómo se llama? Tom, no me tengo el nombre ahora mismo, es una playa, bastante hermosa, de por lo largo de... Sí, bien bonita, muy bonito, no sé, algo... hay unas cabañas, unas cabañas, bastante pintorescas, tipo jamaica, así, pintadas en diferentes colores, muy chévere, ahí fue que se realicé, hizo el rodaje del video, desde las... Nosotros viajamos miércoles, un miércoles viajamos, el jueves se grabó, en hora de la mañana, eso de las 11 de la mañana, fue que empezamos a grabar, terminamos por ahí, como tipo 6 de la tarde, bonito, fue todo una odisea, porque el pueblo, al pueblo se les fue la luz, la energía, y allá van bloqueando las carreteras, bloquearon los caminos, no teníamos cómo salir, estaba por llover, no, me riche, llegamos a Barranquilla, llegamos a Barranquilla, creo que a las 2 de la mañana, ese día, pero... todo eso... Se realizó, se hizo. No, no, chévere, un video fantástico, muy bonito, muy bonito, cuéntame todo. No me acuerdo, Jerry, lo importante de esto también, fue la disponibilidad de, que tuvo Kevin Flores para el video, esto se entregó totalmente, como se entregó también para la grabación, de lo cual estamos muy agradecidos. Bueno, ya, desafortunadamente, se nos ha acabado el tiempo, pero antes de despedirme de ustedes, y celebrar el segundo aniversario, lo último que ustedes hicieron, es una canción, con Chelito de Castro, tributo al Yo Arroyo, junto a Checo Acosta, y Juan Piña, ¿cómo se sintieron al ser invitados a esa canción, y hacer parte de este homenaje a Yo Arroyo? Bueno, para mí... te cuento que fue una experiencia... ¡Ah! Habla River, habla River, ahí está. Hablan los mayores, que hablen los mayores primero. Jerry, me sentí muy orgulloso, de que una persona como, como Chelito de Castro, a quien queremos mucho, se tomara pues, la tarea de, el detalle de invitarme, en lo personal a mí, a esa producción, que fue una canción muy bonita, muy excelente, el video, lo vivimos, lo vacilamos, recoyamos, pasamos sabrosos, yo te iba a decir, porque ese video se ve bien bacano, se ve que ustedes la pasaron chévere, ese día que grabaron ese video. Sobre todo, estar dentro de un proyecto, de alguien muy importante, que en Colombia, en Barranquilla, cualquiera no, es decir, no llega a la imaginación, de lo que es Chelito de Castro, como artista. Para nosotros, un orgullo, tener una persona como él, de aquí de Barranquilla, y más orgulloso me siento, de estar ahí, dentro de un proyecto de él. Claro, Javier. No, no, muy chévere, sobre todo, que, una vez más, el escenario que se utilizó, fue nuestra Barranquilla, y sus diferentes escenarios, turísticos, el corredor portuario, el famoso malecón, es una, no sé si, creo que lo has visto, lo he visto, pero, pero no he tenido la oportunidad, de ir a Barranquilla, en los últimos años, desde que se construyó, es algo hermoso, me dice que es una belleza, me dice que es una belleza, nuevamente, voy a decir, la gente, por fin, pudo disfrutar del río, de ese, de ese majestuoso río, que tenemos, nadie podía acercarse, en verdad, porque eso era puro monte, y eso era hasta peligroso, era por allá, se le había dado la espalda, al río, en realidad, y a través después, de este, de este alcalde, que tuvimos al echar, hoy en día, contamos con estos escenarios, y ahí fue donde se rodó el video, muy tropical, muy caribeño, muy colorido, en verdad, con un, con un marco bastante, bastante pintoresco, como es nuestra ciudad, su río Magdalena, en fin, y los sitios turísticos, que están ahí, los sitios, que están, que tiene todo el malecón, al lado de Juan Piña, uno de los grandes, de nuestra música, que más le podemos pedir, Vicherito de Castro, Checo Acosta, yo le debo saber a ustedes, que Checo es amigo, aquí en la casa, Checo, ya también ha estado aquí, con nosotros, y bueno, hay una amistad, con el Checo, así que yo, yo sabía, que cuando yo mencioné, de que ustedes iban a estar, él se interesó mucho, y yo, también me prometió, que iba a estar pendiente, muy chévere, en realidad, y lo que es mejor, o sea, mucha gente, siempre que me preguntaban, pensaba que la producción, era de nosotros, nosotros somos invitados, de esta producción, de Checo de Castro, no sé por qué siempre, o sea, tuvo tanto agua, y la gente pues, se lo gozó, en verdad, esta producción. Así es, bueno, Tom, Javier, desafortunadamente, ahora sí, se nos acabó el tiempo, ya aquí me tienen, me están diciendo, Jerry, ya se pasó la hora, pero bueno, les doy las gracias a ustedes, como les mencioné al principio, ustedes son uno de mis favoritos, lo han sido ya, por más de 30 años, esta es su casa, aquí siempre estaremos, a la orden para ustedes, cuando quieran promocionar algo, o que se repita una entrevista, vamos a ver si convencemos a Weaver, para que se apunte para la próxima, así que yo les doy las gracias a ustedes, las redes, ustedes, yo creo que todos, se pueden conseguir, arroba, grupo Bananas, tanto en Instagram, Facebook, si no me equivoco, ustedes me dirán, vamos todos a bailar, está bien, hombre, la verdad que estamos muy agradecidos, por esta invitación, y sobre todo, que nos dan la oportunidad, de conectarnos, con nuestros coterráneos, con la gente que, que vive fuera del país, que ha disfrutado de nuestra música, y que sigue disfrutando, eso es algo grande, en realidad te felicitamos, por este programa, porque bueno, sigues ondeando la bandera, no, definitivamente, o sea, lo puedes ver aquí, a fondo, o sea, yo soy muy orgulloso, de mis raíces, creanlo o no, porque yo no tuve la oportunidad, de hablar con ustedes, antes del programa, yo no soy de allá, yo soy nacido aquí, yo soy nacido aquí, pero de raíces barranquilleras, bien barranquilleras, crecí con las costumbres, crecí con la música, todo, todo, hay ciertos familiares, que me dicen, que yo parezco, más barranquillero, que ellos mismos, que son los que viven allá, yo pensé que de pronto, tenías, tenías muchos años, de vivir allá, pero que hayas nacido allá, de más acento colombiano, y quisieron que otra vaina, gracias a Jerry, por la invitación, y gracias, verdad, esa gente maravillosa, a todos los que residen en USA, un abrazo enorme, de parte del grupo Bananas, Bananas te quiere, de verdad, Jerry, yo pensé que era barranquillero, bueno, ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta, pero bueno, aquí en barranquilla, en el momento que tú puedas, y que nos podamos encontrar, te encontrarás, un abrazo, estamos muy agradecidos, de parte de la agrupación Bananas, mi hermano, y espero, como tú lo has dicho, volver a una entrevista, nuevamente contigo, saludos a tu señora, para ti, un abrazo hermanito, aquí la tengo al lado, aquí la tengo al lado, está muy pendiente, está viendo lo que estamos conversando, a nosotros, así que muchachos, gracias, queremos conocerla, quieren conocerla, bueno, pásenla, porque ya tiene, aquí tiene, feliz aniversario, aquí tiene, una sorpresa, pero que salga, no quiere salir, aquí está, bueno, aquí estamos celebrando el segundo, ahí ya, al fin salió, al fin salió, aquí estamos celebrando el segundo aniversario, fiestas coloquiales, besos para ti, abrazo, gracias muchachos, por hacer parte de esta celebración, nuestro segundo aniversario, y ya saben, aquí a la orden, gracias por hacer parte de nuestro programa, aquí todo el mundo, hasta la perrita quiere hacer, bueno muchachos, gracias, mi gente, gracias por celebrar con nosotros, nuestro segundo aniversario, junto al grupo Bananas, o sea, si no los pude tener en mi matrimonio, allá en Barranquilla, por lo menos los tuve, aquí en mi segundo aniversario, en el programa, bueno, muchas tardes, nos vamos, gracias a ustedes, mis amigos, estamos aquí de nuevo, el próximo viernes, a partir de las 8 de la noche, por Banjilla FM, espero que pasen un buen fin de semana, y que la disfruten, pero que sean responsables, mientras que lo estén haciendo aquí, yo voy a comer, ya me tienen la costa lista, y vamos a seguir celebrando, el segundo aniversario, del fiestón colombiano, nos vemos bien, en la próxima semana, nuevamente muchachos, muchas gracias por estar con nosotros, chao, saludos, how weird? how baby? what's going to happen? yeah,